bienvenidos a mi canal cabronas, espérense, andamos aquí, ven cabronas, oh my god, se le abrió, flaco, se le abrió al flaco, oh my god, flaco, no se rates bien, el flaco anda nervioso, cabronas, bueno, bienvenidos, estamos aquí en el aeropuerto de Searo, cabronas, y ya creo que encontramos donde, y vamos a tener que subirlos, y cabronas, vamos rumbo a México, y les voy a enseñar un poquito, espérate Jodelia, y vamos a agarrar el tren, para subirnos, saluden, estamos en el tren, voy a grabar cabronas, ay no hay nadie, miren cabronas, acá no hemos comido nada, ahorita vamos a comer, ¿verdad Jodelia? Jodelia, como que anda de mal humor, necesito un sneakers, no hemos comido nada, ahorita les enseño lo que yo estoy usando, cabronas, me compré esta suera nueva, esta chaqueta ya tengo mucho tiempo con ella, nomás que casi ya no me la ponía, agarramos pizza, ¿cuál hora es flaco? y agarramos pizza, bueno, yo no agarré pizza, la Jodelia, a ver, ¿cuál hora es? las 4.43, y la Jodelia y el flaco agarraron una pizza, ahí está el aeropuerto, mi mochila, miren cabronas, esta me la llevé en Las Vegas, y esta la compré en Jalisco, la Frida, cabronas, la esa de la Frida, me gustó mucho, eso está de huevo, y luego estos pidieron pizza, de huevo, pobrecita, el que se siente conmigo, la verdad que yo casi no como, pero voy a tomarme un pedazo, la pizza, esta pizza chiquita costó 13 dólares siesta, ¿está buena? vamos a probar la pizza, no puedo creer que son las 4 de la mañana y ustedes comen, el burrito tiene papas cabronas, cabronas, ya los subimos al avión, y aquí estamos, cabronas, ya tenemos dos maletas chiquitas, esta Jodelia, vamos a ver cabronas, está oscuro todavía, wow Jodelia, ya apagaron las luces cabronas, asosiegate, si me ven cabronas o no, este es el primer avión que vamos a agarrar del día, nos falta agarrar otro más, en donde yo nací, San José, California, mira al señor y mejor es el que le hace con la luz, pobrecita debe estar todo del lado, agarrar otro más, ya los vamos cabronas, vámonos recio, muchas luces cabronas, creo que van a ser las 6, ya vamos a despegar, no los pueden ver cabronas, pero ya vamos para arriba, ¡Suscríbete al canal! 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 yo no sé si lo aventaron neta me abrieron yo no sé voy a detener me robaron my stuff like look no me había comprado unos brasiles nuevos todo aquí tenía calzones me los robaron miren cabrón aquí yo me acuerdo que había dejado los brasiles si no me equivoco miren cabrón aquí me acuerdo cómo ven cabrón ahora no tengo brasiles cómo ven ay no padres cabrón tengo que comprar so así me voy a dormir mañana voy a la tienda comprar lo que ocupo pues estoy muy cansada pero les quería grabar mi blog les quería grabar mi blog de lo que hice hoy y que ya estoy en México a ver adiós porque hay gente en el otro cuarto no puedo hablar tan recio como yo quisiera las quiero no 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 no